...ponerse al frente. Vámonos al Volcán y la presentación de los Tigres. Un homenaje a Carlos Miló, que es el último técnico campeón con el equipo felino Reggio Montano, que a mitad de semana se había tomado la foto oficial. Esta es la incursión del chicharito Javier Hernández, marcando la apertura en el marcador. Su tercero en el torneo bicentenario apenas a los dos minutos. Valdazo de agua fría. Aquí va a aparecer correctamente habilitado otra vez Javier Hernández. ¿Quién lo habilita? González Tahuilán. Se queda parada la defensa. Observe usted en la parte alta. González Tahuilán. El de la camiseta amarilla. Ahí está correcto. Molina se queda parado. Lo mismo que el gringo Castro lo habilita González Tahuilán. Tranquilamente el sombrerito sobre Cirilo Saucedo. 2 a 0 para el Guadalajara. Jesús Antonio Molina. La pelota estaba adentro. No puede contener este frentazo del número 4 de los Tigres. El portero Luis Ernesto Michel tampoco. Omar Esparza ayer el descuento. Había partido esto a los 31 minutos. Otro error en el fondo. Ahora del propio Molina. Primero había sido el gringo Castro. Molina la deja picando para que aparezca Héctor Reynoso. La media vuelta y la victoria de la Chiva. Rayadas del Guadalajara por 3 a 1 frente a los Tigres. Las voces de los protagonistas.